El alcalde de San Gil se pronunció en torno al tema del matadero de San Gil. Dice que está al tanto del problema de la planta de sacrificio y que está buscando soluciones. Primero, recuerda que él era de un problema de hace más de ocho años, cuando el actor matadero se debe modernizar y aún más debe reubicarse, orden que impartió el gobierno nacional a través del INVIMA. Gracias. Comentó primero que el año pasado se firmó un acuerdo entre la casa, administración local y la gerencia del matadero, pero nunca se cumplió, por lo que tendrá que pagarse una multa de 300 millones de pesos. También el mandatario comentó que el INVIMA está recorriendo diferentes plantas de sacrificio del país y lamentablemente aquí encontró esta situación. Gracias. 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 El alcalde dice que la inversión no la puede hacer el municipio, pues esa es una empresa privada, además que algún día tendrá que salir de allí y de hacerlo cometería el delito de daño fiscal. Agrega el mandatario que se empieza la búsqueda de los terrenos para construir una planta al menos pequeña, una nueva con recursos del municipio, así se tenga que sacar un crédito. Respecto al plan de contingencia, dijo que en reunión conjunta se dieron a conocer las propuestas de las plantas de Río Frío, Bucaramanga, la de Villanueva, la de Socorro y de Oiva. ¿Qué va a hacer la alcaldía? Explica el Ejecutivo. El alcalde Rojas Rodríguez le pide a los comerciantes de cárnicos y a la comunidad que entienda que la situación se sale de las manos porque se ha heredado un problema serio desde hace ocho años e indica finalmente que se espera que la administración de la planta de sacrificio haga las adecuaciones necesarias, mientras tanto que se adquieran los productos de reses sacrificadas en las plantas que se han ofrecido los servicios e informa que el administrador debe cumplir con las exigencias del INVIMA. ¿Qué va a hacer la alcaldía?